hola hola bienvenidos una vez más a mi canal mi nombre es dianora delgado y esto es tu canal dianora delgado hashtag las canas tu canal de canas belleza y salud pero además una programación semanal completamente variada dedicada gente como tú y como yo si te gustan los temas relacionados con el cuidado del cabello con canas de cómo llevarlas bonitas de cómo lucirlas bonitas de qué ropa te queda bien de qué maquillaje del cuidado en general de las personas que tenemos canas pues este es el canal para ti te pido que te suscribas allá abajo donde dice suscribirse que presione la campanita que está al lado para que cada vez que yo suba un nuevo vídeo entonces esa campanita te avise es tampoco por publicar un vídeo de tus preferidos y además que me sigas a través de mis redes sociales que por ahí también estoy ampliando la información que doy por acá por youtube bueno mis canositos gracias una vez más por estar allí como siempre te digo es muy importante que tengas lápiz y papel en la mano además recuerda que estás en youtube y a mí me gusta explicar las cosas muy bien para que queden claras si algo no entendiste lo puedes devolver lo puedes pausar lo puedes volver a empezar y en youtube tú escoges qué ver bueno mis canositos y este programa de hoy es un programa que de verdad que no me parecía que la gente podía tener esa curiosidad pero por eso es muy importante que tú me dejes los comentarios porque de esa manera yo sé qué es lo que ustedes a lo mejor tienen dudas entonces este este vídeo precisamente este episodio de hoy lo estoy haciendo porque una usuaria una suscriptora maría estrada me comenta y me dice hola dianora me gustaría que nos dijeras algunos ejemplos de que hidratar de cómo hidratar el cuero cabelludo y que y se debe hacer diferente en las puntas gracias y que dios le bendiga bueno ante nada maría estrada muchas gracias por dejar tu comentario muy respetuosamente y así me encantaría que lo hicieran todos porque esa manera además ustedes me dan este ideas para yo poder crear contenido bueno yo tengo un vídeo donde hablo de el cuero cabelludo grasoso y las puntas resecas se los voy a dejar por acá para que ustedes tengan la oportunidad de verlo porque sé que es un mal del que sufrimos muchas mujeres en algún momento de nuestra vida en este caso especial hablar del cuero cabelludo y cómo hidratarlo lo más importante que tú tienes que saber es por qué ese cuero cabelludo está reseco y muchas veces está reseco el cuero cabelludo qué es lo que causa que el cuero cabelludo esté reseco es porque utilizamos siempre productos inadecuados o utilizamos exceso de productos y se van quedando allí y eso va ocasionando como una especie de capacete y que nosotros lo confundimos con caspa y decimos que pues es caspa pero no es caspa sino que es productos acumulados allí porque pensamos que esa manera se va a nutrir y yo siempre les digo a todas mis canositas y si ustedes lo han podido ver a lo largo de toda la lista de reproducción de canas belleza y salud que lo más importante es tener un cuero cabelludo equilibrado y esto sucede el desequilibrio de ponerse muy grasoso o muy reseco precisamente por eso porque no utilizamos los productos adecuados o utilizamos exceso de productos o los utilizamos en los momentos que no se deben utilizar recuerden muy bien que nuestro cuerpo completo es una máquina muy inteligente es un aparato muy inteligente creado por dios es un instrumento muy inteligente creado por dios y todo va combinado muchas veces pueden ser factores externos como el ambiente pero también lo que nosotros lo que nosotros comemos cómo nos alimentamos eso parece que no fuera así pero si influye en la calidad del cabello y la calidad del cabello influye directamente con la sanidad del cuero cabelludo que es de donde se origina nuestro cabello entonces es muy importante mantenerse hidratados tomando mucha agua verdad y por supuesto eso es algo fundamental pero como les venía mencionando los productos adecuados productos que ok yo sé que van a decir está siempre repite lo mismo en todos los vídeos pero no me cansaré de machacarlo porque es la base fundamental de tener un cuero cabelludo sano y por lo tanto un cabello bonito es productos sin siliconas sin sulfatos y sin parabenos porque porque son productos limpios que ayudan a mantener la el equilibrio natural de las grasas naturales de tu cabello y eso va a ser a contribuir a que la grasa que surja de tu cabello sea una grasa saludable el momento adecuado por supuesto es muy importante porque cada quien tiene cada quien tiene un horario para lavarse cada quien tiene una fecha de lavarse el cabello cada quien tiene por ejemplo yo me lo lavo una vez a la semana porque porque mi cabello tiende a ser reseco yo toda mi piel tiende a ser reseca eso depende del ph de cada quien entonces si tú lavas el cabello en exceso pues por supuesto se te va a resecar no sólo el cabello sino que también se te va a resecar el cuero cabelludo y entonces va a empezar a despellejarse a descamarse y eso no es necesariamente es caspa y muchas veces lo confundimos con caspa lo confundimos con caspa y la caspa viene siendo un hongo verdad un hongo que puede ser producido por muchas cosas entonces para eso por supuesto tienes que ir con un dermatólogo para determinar si es caspa o simplemente es resequedad del cabello del cuero cabelludo que el cuero cabelludo se está defendiendo de los agentes agresores que pueden ser además de eso pueden ser como te dije productos inadecuados o puede ser que estás utilizando muchos instrumentos de calor como secador más que todo secador o plancha sobre todo el secador porque el secador lo colocamos desde la raíz para 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 poder secar la raíz verdad para poder alisarla mientras que la plancha muy pocas veces toca el cuero cabelludo es más en la plancha no toca el cuero cabelludo pero puede ser el secador que produzca eso entonces yo te recomendaría a maría a maría que fue la que me hizo esta pregunta y a todas las canocitas que pueden estar en esta situación es que traten de evitar los instrumentos de calor una vez más les digo traten de enamorarse de la textura natural de su cabello yo no les digo que de vez en cuando no se seque en el cabello que se lo planchen verdad que usted usen productos naturales para un poquito soltar la onda yo no les digo que no lo hagan pero no lo hagan tan seguido porque eso por supuesto va a hacerle daño el cuero cabelludo y lo que queremos es mantener tener un cuero cabelludo lo más saludable posible porque de allí es que depende que el cabello esté lo más hidratado posible por supuesto si también sufres de este tipo de problemas de resequedad del cabello además de utilizar los productos adecuados y usarlos en los momentos adecuados es importante que hagas unas hidrataciones bien profundas antes de lavar el cabello antes de lavar el cabello bien sea con banana o cambur como le decimos en mi país verdad con este abocado o aguacate que también le decimos o palta que en algunos países también le llaman así al aguacate pues hacer ese tipo de mascarillas por supuesto combinadas con aceites naturales a mí me encanta utilizar el aceite de coco y el aceite de oliva pero ustedes pueden utilizar el aceite de su preferencia preferiblemente aceites que aporten muchas vitaminas por ejemplo el aceite de aguacate el aceite de ricino que ayuda también a estimular entonces esos aceites que se coloquen antes de lavar el cabello es importante que lo hagan directamente en el cuero cabelludo y haciendo suaves masajes ¿para qué? por supuesto para activar la irrigación sanguínea y que ayuda al crecimiento pero también para estimular las glándulas sebáceas y eso hace que el cabello le produzca o sus aceites naturales de manera saludable y posteriormente que ustedes apliquen estos aceites que se hagan sus masajitos y se los dejen aproximadamente de media hora de media hora de 30 minutos a una hora pues sacarlos con un champú suave y esos champús suaves son los que les indiqué al principio de este vídeo por supuesto que sean productos limpios eso es básicamente lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer es por supuesto tratar de no utilizar tantos productos y tantos productos que sean químicos porque eso a la larga va a agredir el cuero cabelludo bien sea o causándoles resequedad o causándoles exceso de sebo entonces lo que buscamos es mantenerlo en equilibrio una vez que tu cuero cabelludo esté en equilibrio por supuesto no vas a necesitar hidratarlo pero tampoco vas a necesitar luchar contra la grasa lo importante es como les digo eso mantener el equilibrio perfecto y como siempre te digo tu cuero cabelludo y tu cabello te van a ir hablando tú puedes ir viendo el progreso y la mejoría de ese cuero cabelludo a medida que tú vayas haciendo estos pasos que es lo que yo hago por supuesto siempre les aconsejo que vayan a un dermatólogo si ustedes empiezan a presentar alguna patología que ustedes digan esto ya no es hongo esto ya no es caspa o esto ya no es resequedad por supuesto les aconsejo que vayan a un especialista como un dermatólogo bueno mis queridas canositas espero haberles contestado esta pregunta que me llamó mucho la atención porque muchas veces es cierto luchamos contra el cuero cabelludo cuando está muy grasoso y ustedes saben que casi siempre las causas de que hay exceso de grasa o hay exceso de resequedad son básicamente las mismas esa es la conclusión de este vídeo bueno mis queridas canositas espero que me den un like que compartan este contenido en sus redes sociales y que ya sabes me sigas siempre y los espero en el próximo vídeo bye bye que tengan muy muy feliz semana